Una intensa movilización de autoridades de auxilio se registró tras el accidente de la estación del metro Olivos, donde dos vagones cayeron del viaducto de la línea 12. Alrededor de las 22.25 horas de la noche se reportó que la estructura de paso del metro colapsó, provocando la caída de los vagones. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta la medianoche se tenía el registro de 70 heridos y al menos 13 personas fallecidas. Sin embargo, otras autoridades señalaban más del doble. Videos del percance fueron compartidos en redes sociales y funcionarios federales, así como personajes políticos y partidos, señalaron su solidaridad con las familias de los lesionados y víctimas. Se espera que este martes se amplíe la información. Gracias.